Música 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 Mierda el aire, la llena, solo hay alguien más y el mundo, solo duros de cemento. Y después de que mis enfermos acabaron todos los datos, no se me despegue a caer. Mierda el aire, la llena, solo duros de cemento. Mierda el aire, la llena, solo duros de cemento. Mierda el aire, la llena, solo duros de cemento. Mierda el aire, la llena, solo duros de cemento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!